Bien, continúo con más dibujos a mis amigos. Ahora voy a ver a... Cat Noir de Miraculous, que sería el personaje oscurino de... El personaje oscurino, o sea, ¿será el amigo? Vamos a ver a Miraculous. Wow, yeah, muy bien. ¿Sí me vieron bien? Ah, así es. Miraculous de Cat Noir. Ah, no, tal vez. Cat Noir de Miraculous de Ladybug. Sí, su compañero. El chico este que está con ella. El chico gato. ¿Va? Ese es el chico gato. A Cat Noir. En esta hoja de reuso. Vamonos, Rikis. Y les va a Cat Noir. Para todas las chicas lindas y hermosas que les gusta. A Cat Noir. Ahí les va. Con su compañero. Bien. Ahora même. A Cat Noir Central. Llave Trinidad. Lo外 de そう noir es igual. Ev abilities. Ev permissions en cambio. Es Transm толAR. Llave Trinidad. En önemli star red. En ajuste para tener creator. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así lo dejamos. Wow. Ya no le haré más. Ya no tengo más tinta. Se van a acabar. Se han acabado que diga. Muy bien. Perfecto.